Poesía media tarde. Amamos la poesía. Hoy nos vamos al siglo XIX con un poeta argentino, Leopoldo Lugones, el primer poeta en la literatura hispánica en utilizar el verso libre. Os voy a leer un verso muy cortito. Se llama Historia de mi muerte. Y aunque no lo parezca, es un poema de amor. De Leopoldo Lugones, Historia de mi muerte. Soñé la muerte y era muy sencillo. Una hebra de seda me envolvía. Y a cada beso tuyo, con una vuelta menos, me ceñía. Y cada beso tuyo era un día. Y el tiempo que mediaba entre dos besos, una noche. La muerte es muy sencilla. Y poco a poco fue desenvolviéndose la hebra fatal. Ya no la retenía, sino por un solo cabo entre los dedos. Cuando de pronto te pusiste fría. Y ya no me besaste. Y solté el cabo. Y se me fue la vida. Y se me fue la vida. Gracias por ver el video